Estaba ahí ocupándome de lo mío, cuando apareció un viejo loco con un bastón. Dijo que era un pariente lejano. Yo no le vi parecido. Y entonces me dijo, ¿te gustaría ser rico? Y yo le dije, claro. Y me entregó este libro. Dijo que el libro me daría los resultados en los deportes hasta el fin del siglo. Solo tenía que apostarle al ganador, y nunca perdería. Y yo dije, ¿cuál es el truco? Y él dijo, no hay truco, pero guarda el secreto. Después desapareció y nunca más lo vi. Ah, y me dijo otra cosa. Que un buen día llegaría que un científico loco o un chico preguntando por el libro. Y cuando llegue el momento... Es gracioso. Nunca pensé que fueras tú. Bueno, Viv, estás olvidando algo. ¿Qué demonios es eso? Estás muerto, hijo de...